resulta que una mexicana fue la encargada de ordenar el asalto a la embajada de nuestro país en Ecuador. Una persona de origen mexicano, nacida aquí, en Durango específicamente, y de nombre, apúntele bien, Mónica Rosa Irene Palencia Núñez, fue una de las encargadas en ordenar el asalto a la embajada en nuestro país. ¿Quién es esta persona? Bueno, la estamos viendo en la pantalla. Ella es Mónica Palencia. Ella, a su vez, también es actualmente ministra de gobierno y ministra encargada del interior de Ecuador. ¿Por qué si es mexicana, ordenó que Ecuador se fuera en contra de los acuerdos de Viena, asaltando la embajada mexicana? ¿Por qué si ella es de nuestro país, quiso que se amedrentara la soberanía que existe dentro de la embajada? Bueno, pues resulta que esta misma persona tiene alrededor de cuatro décadas viviendo en Ecuador. Ella nació en Durango. Sin embargo, desde hace más de cuarenta años, ella reside en Ecuador. Pero, dato curioso, usted pensará, seguramente, pues ya tienes la nacionalidad ecuatoriana por llevar tantos años allá. Resulta que apenas, apenas el veintitrés de noviembre del dos mil veintitrés, es decir, apenas hace unos meses, ella recibió su naturalización ecuatoriana. Ojo, todo esto allá en Ecuador, en su momento, lanzó una fuerte controversia, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque esta persona estaba siendo designada para este nuevo, este gobierno de Daniel Novoa, como ministra, siendo mexicana. Entonces, para poderla acomodar en su gabinete, Daniel Novoa, le dio la nacionalidad ecuatoriana. Así es, señoras y señores. Y ella, ya como encargada de estos dos ministerios, fue de las que mandó y ordenó para que se hiciera el asalto. Se hiciera el asalto. Ojo, se desconoce, señores y señores, si Mónica Palencia ya renunció a su nacionalidad mexicana o tiene las dos nacionalidades. Lo que sí es que por acciones seguramente ningún mexicano la considere parte de este país. Seguramente. Y es que tanto ella como otro grupo de personas han sido llamados. Mire, según lo escrito, sin embargo, el parlamento ecuatoriano ya le está pasando factura y solicitó a Palencia y a otros dos ministros que expliquen el porqué del asalto a la embajada de México en Quito. La comisión de fiscalización de la Asamblea Nacional de Ecuador convocó a Palencia Núñez, quien se desempeña como ministra de interior, a Giancarlo Lofredo y al ministro de defensa y a Gabriela Sommerfeld, ministra de relaciones exteriores. También se andaba diciendo que Gabriela Sommerfeld era de origen mexicano y que era de Monterrey, pero esto no se comprobó. Pero bueno, las comparecencias se van a llevar a cabo el día de mañana. Sí, el día de mañana la mexicana que se fue en contra de México va a tener que rendir cuentas en en el que hoy ya es el país que que la ha arropado. ¿Usted qué piensa, amiga, amigo? ¿Qué cree que debería de hacer México hacia una persona que seguramente todavía tiene la nacionalidad mexicana? ¿Qué acciones debería de emprender el gobierno de la república? Lo que sí es que el presidente Andrés Manuel López Obrador acaba de lanzar un mensaje directo hacia Ecuador y dice a México se le respeta de esta manera. Por la agresión a nuestra soberanía en Ecuador. Hoy vamos a dar a conocer imágenes que se tomaron de adentro de la embajada de la forma tan autoritaria y vil en que allanaron nuestra sede diplomática. El asalto a nuestra embajada. Y eso no lo hace un gobierno si no siente que tiene respaldo de otros gobiernos o de potencias. por eso vamos a llevar este asunto a la corte de justicia internacional. A México se le respeta. A México se le respeta, dice el presidente Andrés Manuel, en donde, ojo, lanza un mensaje donde señala que esto no lo hubiera hecho ningún gobierno si es que no hubiera tenido el respaldo de otros gobiernos o de otras potencias. ¿Para quién sería el mensaje? ¿Para quién cree usted que sería el mensaje? Bueno, pues más adelante, el presidente también comenta que fue muy indefinida la postura de Canadá y la postura de Estados Unidos sobre la irrupción de nuestra embajada. Muchos creen que todo esto, todo esto ocurrió por temas electorales, es decir, repito, digo, muchos creen, no está comprobado, esto es una teoría, Estados Unidos estaría buscando a través de Ecuador, a través de un conflicto, inmiscuir en la elección de México. ¿Cómo? Creando un ambiente de desestabilización, de hacer crear, hacer y crear un México en donde el presidente va a meter en problemas a nuestro país y todo esto incidiría en las elecciones. No le salió, de hecho, le salió al revés, le salió una vez mal, una vez mal y digo una vez mal porque ya lo aplicaron con el New York, ya lo aplicaron con Tim Golden, con Dolly Esteves, con Loret y así puedo seguirle la lista hasta con el rey de España y no les ha salido, no han podido, no han podido hasta la fecha y el presidente, bueno, señala que tanto Canadá como Estados Unidos han sido muy tibios, por lo que dicen. Sin embargo, por otro lado, la embajada rusa se lanzó con todo, ¿eh? Y dicen, extrema preocupación por asalto a la embajada en México. La embajada rusa, a través de sus redes sociales, por supuesto, de manera oficial, expresaron su extrema preocupación por el asalto inaceptable que calificaron a la embajada de México en Quito. Esto informado por el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, tras recibir este lunes en la sede de la Cancillería al jefe de la misión diplomática ecuatoriana, ojo, ¿eh? Juan Holguín, quien acudió según ese documento para exponer la posición del gobierno de Ecuador con relación con los acontecimientos el 5 de abril en torno a la embajada mexicana. En un aclaro de gesto de desaprobación del atropello a la legislación internacional cometida por el gobierno de Ecuador, el comunicado de la Cancillería rusa ni siquiera menciona el rango del funcionario que escuchó las explicaciones de Holguín, pero los mensajes cifrados en el lenguaje diplomático ruso dan a entender que no lo recibió ningún viceministro de exteriores. Es decir, que Rusia está bastante molesto por lo ocurrido entre... más bien lo ocurrido desde en Ecuador hacia México. Pero bueno, amigas y amigos, su opinión es importante y yo la leo en los comentarios. recordemos que incluso el propio Daniel Novoa no se ha arrepentido de lo hecho. E incluso dice que está dispuesto a limar las perezas, pero ¿cómo? Si dice estar orgulloso de lo que ocurrió ahí. Pero bueno, amigas y amigos, ayúdenme con su like y compartiendo este video para que lleguemos a muchísima más gente. y